Y hola mi nombre es Ofuri y estamos en Fortnite Battle Royale En el día de hoy os voy a explicar un truco que hay Que lo que hace es básicamente que no falles las balas Si, que tengas una puntería increíble como si se tratara de un hacker Que aciertes prácticamente todos los tiros que des ¿Y cómo puedes lograr esto? Bueno, pues muy sencillo Para empezar, quiero afirmaros que esto es totalmente legal Que no te pueden expulsar del juego, no te pueden banear Y esto de momento funciona No lo han parcheado y yo creo que no pueden parchearlo Así que quiero deciros el truco que os hará que seáis unos maestros apuntando Antes que nada, comentaros que esto está disponible para todas las plataformas Pero tiene un requisito Que utilicéis otro dispositivo que no sea el ratón Y básicamente esto es por lo siguiente A través de los mandos existe una opción que es la asistencia de apuntado La asistencia de puntería ¿Qué hace esta asistencia? Básicamente te lo pone más fácil Apunta por ti a el objetivo En este caso tu rival, tu enemigo Esto es una gran ayuda para los que juegan con mando Básicamente porque si no sería una auténtica locura apuntar a los objetivos con los joysticks Es muy difícil Entonces para conseguir favorecer esta estrategia hacia ti Lo que tienes que hacer es lo siguiente Y esto también sirve para PCs Como digo, si estás en un PC Puedes ponerte un mando y ser un auténtico crack apuntando Básicamente lo que tienes que hacer es darle apuntar continuamente con el mando Tú apuntas y poco a poco también vas moviendo el joystick Lo que haces nada más apuntas es darle sí o sí un hit Entonces cada vez que disparas apuntas al mismo tiempo O sea, tú estás disparando y estás apuntando al mismo tiempo Con lo cual harás que aunque el objetivo se mueva Los hits, los disparos Den al rival, den al contringante Den a tu enemigo consiguiendo que todos los disparos le hagan daño Y ninguno falle Es así de básico, así de fácil, así de rápido Vais a ser unos auténticos maestros apuntando De verdad os lo digo De verdad funciona De verdad se ha comprobado Y sigue funcionando hasta el día de hoy Por eso quería compartiroslo a muchos de vosotros Porque me comentabais por ejemplo Que jugabais en consola, Playstation, Xbox O cualquier plataforma Y siempre teníais el mismo problema Que os faltaba aim Que os faltaba puntería Que os faltaba ese toquecillo Pues bueno, ya hice una guía de construcción Ahora tocaba una guía de apuntado Y fijaros como realmente funciona a la perfección O sea, no se falla ni un tiro Apuntando con este sistema Con la asistencia de apuntado Porque estamos usando la estrategia Al máximo Estamos optimizando al máximo La asistencia de apuntado Como digo, fijaros Que es una auténtica pasada Lo que nos puede llegar a ayudar Esta asistencia de apuntado Como digo Porque si por ejemplo Normalmente fallabas los tiros Por culpa de eso Del movimiento de joystick y demás Esto realmente lo que hace Es colocarte directamente La mira en tu rival O sea, tú le das a apuntar Y automáticamente aunque estés mirando A ver, si estás mirando muy lejano Está claro que no te va a apuntar a ese Pero si estás mirando prácticamente Donde está él Apuntas y automáticamente lo tienes Entonces si continuamente estás apuntando Continuamente lo tienes en la mira Y por tanto continuamente le haces daño Fijaros ahí Como se nota esa asistencia de apuntado Increíble A pesar de que incluso ya no lo está viendo Lo apunta O sea, como si llevara a un wallhack Que es eso de que ves a través de las paredes Y ya enseñé en el canal A través del vídeo de los tramposos Pues es alucinante O sea, es que apunta la máquina por ti Es como si llevaras un hack Pero en este caso es totalmente legal Y no te pueden banear Y sí, esto a lo mejor Para muchos de nosotros Me incluyo Porque yo soy jugador de ratón y teclado Nos va a molestar bastante Pero también hay que pensar Que por ejemplo en teclado y ratón Tenemos los que no hagan este tipo de truco La ventaja de la construcción Que normalmente Y las probabilidades son bastante altas Es que si sabemos construir en ordenador Vamos a construir muchísimo más rápido Que la gente que juegue con un mando Tenemos esa ventaja Pero la verdad es que Es una auténtica pasada La ventaja que puedes tener Con esta asistencia Que estáis viendo en pantalla De apuntado Porque es brutal Te puede deletear de una forma increíble ¿Qué es deletear? Básicamente Que no te des ni cuenta Y ya te hayan matado Deletear es cuando Tú Aciertas todos los disparos De un tirón Y más si le das headshot Pues ya Apaga y vámonos Entonces Este truco La verdad Es increíblemente bueno Lo vais a notar Muchísimo Este truco Como habrás visto en las imágenes No suele funcionar A distancias largas O distancias muy cercanas Y me refiero a que No suele funcionar A que no es tan efectivo No vale tanto la pena Es un truco Para distancias Más o menos Medias Pero básicamente El objetivo Es el siguiente Si lo tienes En la mira No hace falta Que vuelvas a apuntar Pero Si se te ha salido De la mira Te das a apuntar Y automáticamente Se te apunta Es decir Si tú ya has hecho El truco Del apuntado Pero el objetivo Se está quieto Y no se mueve No sigas apuntando Porque ya lo tienes apuntado Pero si el objetivo Ves Que es de los que se mueven Todo el rato Apunta y dispara a la vez A partir de ahora Si jugáis con un mando Y espero que te haya servido De ayuda Ya sabes Cómo agradecérmelo Dejando un pedazo De me gusta Y déjame en los comentarios Lo que te ha parecido Si tú ya lo conocías Si ya lo has utilizado Anteriormente Sin darte cuenta Comparte el vídeo Con amigos Y familiares Para que también Sepan De este pedazo De truco Ahora voy a dejarte De las primeras partidas Que realicé En Fortnite Battle Royale Para que te rías Un poco ¿No? Y suscríbete Para estar al tanto De los últimos vídeos Un saludo Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!